Como pasan los meses Como pasan semanas Como pasan los días Y las horas también Así se fue mi vida Al saber que mentías Al saber que tú fuiste Mentirosa y fiel Quisiera no haberte conocido No haberme enamorado Solo para llorar Ahora tú ya te vas sonriendo Yo me quedo llorando Por no saber amar Así se fue mi vida Al saber que mentías Al saber que tú fuiste Mentirosa y fiel Quisiera no haberte conocido No haberme enamorado Solo para llorar Ahora tú ya te vas sonriendo Yo me quedo llorando Por no saber amar No haberme enamorado No haberme enamorado No haberme enamorado No haberme enamorado